Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Sara Hudson y, en particular, a Ana Belén por la invitación para venir a impartir esta charla. Y, efectivamente, el tema de mi charla va a consistir en el interés que tiene descifrar el genoma. Ahora, hablaré sobre los hallazgos, algunos de los hallazgos que se han realizado en los últimos años, las aplicaciones que me parecen de las más interesantes que se han realizado. Pero, un poquito antes que hablar de esto, daré unas cuantas pinceladas sobre el genoma para que ya podamos entrar de lleno en el tema. Y es que los seres humanos sabemos, desde hace mucho tiempo, que los rasgos, los caracteres, se heredan. Sabemos, por ejemplo, que los hijos se parecen a sus padres porque heredan sus rasgos. También sabemos que este tipo de conocimiento se ha empleado durante muchísimos, incluso miles de años, para poder cultivar, para poder mejorar tanto plantas como animales. Y así se observa, por ejemplo, en bajorrelieves de Egipto. También sabemos que algunas enfermedades se heredan, por ejemplo, el de la hemofilia. Y os presento el caso, pues un pedigrí, un trozo de pedigrí de la familia de la reina Victoria de Inglaterra, en el que la propia reina Victoria era portadora, aunque no presentaba la enfermedad, y algunos de sus hijos y sobrinos, nietos, etcétera, tuvieron esta enfermedad. Algunos de ellos, de hecho, murieron. Las hijas no presentan esta enfermedad porque es una enfermedad que se presenta principalmente en varones, pero sí que eran portadoras. De tal manera que en esta familia extensa la hemofilia apareció en muchísimas circunstancias. Bueno, pero la pregunta es, ¿dónde estriba ese material hereditario? ¿En qué consiste ese material hereditario? Sabemos, desde hace aproximadamente 80 años, que la molécula donde se encuentra ese material hereditario se llama ácido desoxirribonucleico. Es ácido. Lo acortamos. Lo llamamos ADN o DNA. Y esta es la llamada molécula de la vida. Porque es la base de la herencia biológica. Y así, por ejemplo, el rasgo. Bueno, pues esta aparece en la abuela, aparece en la madre y aparece también en el nieto. Pero además de ser la base de la herencia biológica, el DNA también es la base de la evolución. Porque los cambios que se producen en esta molécula de DNA son los que utilizan los seres vivientes en general para evolucionar, para generar nuevas especies. Bien. La molécula de la molécula de DNA, ¿cómo es? Se descubrió su estructura en el año 53, que fue cuando se publicó. Hubo muchos investigadores en una competición tremenda para intentar encontrar cuál era la estructura del DNA. Porque la idea es que si conoces la estructura del DNA, puedes entender cómo funciona el DNA y cuál es la base biológica de esto, de la herencia, les debemos el descubrimiento a dos investigadores, principalmente Watson y Crick, que encontraron que la molécula de DNA es una molécula formada por dos cadenas que está formando un hélice. Y si os fijáis, en cada una de las cadenas están unas unidades, cuatro posibles, que se llaman nucleótidos, que aparecen en una secuencia determinada. Los nucleótidos se nombran por la primera letra. Entonces tenemos A, C, G o T en una determinada secuencia. Estos nucleótidos, en una cadena, se unen con los nucleótidos de la otra cadena y esto hace que estas dos cadenas se mantengan estables. Esta molécula helicoidal. De hecho, el que se conociera que era una molécula helicoidal, se lo debemos a Rosalind Franklin, una física que trabajaba en un laboratorio contiguo, al de Watson y Crick, y que obtuvo una imagen de difracción de rayos X de este estilo, que los físicos que trabajan en esto saben que eso quiere decir que la molécula es helicoidal. Y aunque no la reconocieron el descubrimiento, Watson y Crick encontraron esta fotografía y a partir de ahí definieron que la molécula era helicoidal. Lo publicaron y al cabo de unos años obtuvieron el premio Nobel. Para entonces, Rosalind Franklin había muerto. La molécula de DNA, esta que os he mostrado antes, para que esté dentro de las células, tienen que empaquetarse enormemente y se enrolla y superenrolla para formar lo que llamamos un cromosoma. En la especie humana, por ejemplo, tenemos 23 pares de estos. Tenemos empares porque la mitad provienen del padre y la otra mitad de la madre. Al fusionarse para formar el cigoto, se generan los 23 pares, que aquí aparecen en colorines para poder distinguirlos mejor. Y es esta colección de 23 pares a lo que llamamos el genoma. La colección de moléculas de una especie de DNA es el denominado genoma. Digamos, el libro de instrucciones. Bien, una vez que encontramos cuál era el genoma, en nuestra especie, por ejemplo, es un genoma enorme. Si cogiéramos estas moléculas, las extendiéramos y las colocáramos una detrás de la otra, tendrían de longitud tres metros. Así que imaginaros en cada célula una cosa de tres metros todo lo que tenemos que comprimir para que pueda entrar. Una célula solamente tiene diez micras. Entonces, está súper enrollada. Vale, la siguiente pregunta que se nos venía a todos era cómo desciframos esta secuencia que existe aquí. Y en la época en la que yo estaba haciendo la tesis y el postdoctoral, pues esto se hacía un poquito a pedales. Y tardábamos entre una semana y dos semanas en obtener una secuencia en poder leer como 300 nucleótidos. Claro, la especie humana tiene 3.000 millones de nucleótidos. Era imposible. De manera que durante bastante tiempo, pues ni se nos pasó por la cabeza que pudiéramos intentar conseguir descifrar el genoma humano. Pero lo que ocurrió aproximadamente en 1990 fue que las tecnologías empezaron a desarrollarse muy rápidamente. Y se empezó a plantear la posibilidad de descifrar el genoma humano. Y se generó, de hecho, un consorcio que se llamó el Proyecto Genoma Humano con intención de poder hacerlo. Sabiendo que se iba a tardar tiempo, pero bueno, se iba a empezar. Hubo principalmente, desde mi punto de vista, tres desarrollos tecnológicos que ocurrieron en esa época y que dieron pie a que se empezara esto. El primero de ellos fue la automatización. Y es que esa secuenciación que yo hacía a pedales, bueno, pues apareció un aparato, una máquina que era capaz de hacerlo. Pero cuando empezó el Proyecto Genoma Humano, lo que se hizo fue colocar muchísimas de estas máquinas, todas, una al lado de la otra, trabajando 24 horas al día, siete días a la semana, sin parar. Parecía más, pues no sé, una fábrica de coches o algo así, más que un laboratorio al uso. El siguiente desarrollo tecnológico fue la capacidad computacional, que se incrementó enormemente. Porque lo que salía de estos secuenciadores eran fragmentos leídos de DNA, pequeños, pero había que ensamblarlos. Y para ensamblarlos se necesitaba capacidad computacional. Y esto también se desarrolló en esa época. Y la tercera, el tercer desarrollo fue la miniaturización. Es decir, la posibilidad de analizar fragmentos, miles de fragmentos, todos simultáneamente. En este trocito aquí, pequeñito, es como si hubiera una red y están incluidas de manera separada 20.000 fragmentos. Para eso se necesitan robots específicos. Bueno, se hizo todo esto y en el año 2000 se consiguió el primer borrador del genoma humano. Fue una hazaña tremenda y por supuesto, pues se hubo hasta... Uy, se han movido las cosas. Ya lo siento. Pero se hizo una rueda de prensa. El entonces presidente Bill Clinton ofreció esta rueda de prensa. Como veis, hay dos personas al lado suyo porque el genoma humano lo secuenciaron, lo descifraron dos consorcios de una manera paralela en competición y en ocasiones en una competición vamos, que no se arreglaban entre ellos. Uno era un consorcio privado, una empresa biotecnológica bajo la dirección de Craig Benter y el otro era un consorcio público bajo la dirección de Francis Collins en el que estaban participando en este consorcio público participaban centros de investigación de Estados Unidos, de Inglaterra y también algunos otros centros. Al final fueron seis los países que participaron en descifrar el código genético. Esto fue el año 2000. Separaron todas las máquinas y empezaron a trabajar los ordenadores. Y tardaron seis meses en ensamblar todo el genoma. Y lo publicaron. Tampoco se pusieron de acuerdo para publicarlo conjuntamente y el consorcio privado lo publicó en la revista Science y el consorcio público lo publicó en la revista Nature. Poco sabemos de los resultados del consorcio privado porque lo quisieron mantener privado. La idea era ir patentando los resultados que se obtenían mientras que en el consorcio público los resultados estuvieron disponibles desde el primer momento para cualquiera que lo quisiera analizar. Y hoy es el día en que existen portales bioinformáticos en los que uno puede entrar gratuitamente y con relativa facilidad. Hombre, algo tiene que conocer. Pero puede analizar todo el genoma de referencia que se publicó en ese momento. Con lo cual el consorcio privado pues perdió un poco el interés sobre ello porque teníamos los resultados del consorcio público. Bien, ¿y qué es lo que tenemos? Bueno, pues si nos ponemos a mirar qué hay en ese genoma pues vemos esto. Con el símil de libro de instrucciones pues este sería una página de ese libro de instrucciones. ¿Y qué leemos? Pues leemos esos cuatro nucleótidos pues formando una secuencia sin parar. No hay ni puntos ni comas. Absolutamente nada. Si yo empiezo en un extremo del cromosoma hasta el otro extremo del cromosoma se lee así sin parar. Pero claro, esto es un código. Ahora hay que leer el código este. Lo primero que nos interesó obviamente fue encontrar los genes. es decir, aquellas secuencias de DNA que codifican proteínas. Porque claro, yo os he dicho que el DNA es la molécula de la vida pero realmente es el repositorio de la vida porque el DNA está en el núcleo de la célula y no hace más que guardar la información genética. El que realmente hace el trabajo son las proteínas. Las proteínas son los enzimas, son las hormonas, son las moléculas señalizadoras. Ellas son las que hacen el trabajo. Entonces necesitamos que la información codificada en el DNA pase a las proteínas y esa información es lo que denominamos genes. ¿Y dónde están los genes? Bueno, pues cuando empezamos a mirar dónde se encontraban pues en esa hoja que os he mostrado de repente intercalados aparecen los genes. No están colocados en sitios especiales en los cromosomas sino que están dispersos por todos los cromosomas, los genes. De repente aparece algo, no conseguimos leer nada y de repente empezamos a leer algo que codifica una proteína determinada. Lo sorprendente fue que solamente el 1% del genoma humano son genes. Solo el 1%. Esto fue una cosa bastante sorprendente. De hecho, solo tenemos unos 20.000 genes que es más o menos lo mismo que tienen la mosca, el gusano. Fue una pequeña cura de humildad. Estábamos a la par que todos estos bichos. ¿Vale? Pero si solo es el 1%, la pregunta era ¿y qué hay en el 99% restante? Bueno, pues a esto nos hemos dedicado bastante los últimos 20 años, 21, desde que se descifró el código. Si os pongo no sé lo que le ha pasado, está un poco, está... A ver qué sale ahora. Si yo pusiera el genoma como una tarta, los genes serían un 1%, como os he dicho antes. ¿Vale? Pero la secuencia reguladora resulta que lo que hemos encontrado ha sido que aunque los genes sean solamente el 1%, como se regulan esos genes, el genoma gasta mucho de su espacio para eso. Es decir, le importa mucho al genoma determinar cuándo se va a producir, se va a activar un gen, es decir, una proteína, o cuándo se va a callar ese gen. Si va a ser en el desarrollo, si va a ser durante la lactancia, si va a ser más tarde, o si ese gen se va a encender solamente en el hígado o en el cerebro, eso hay que regularlo. Bueno, pues a eso nuestro genoma le dedica un tercio aproximadamente de secuencias para ese 1%. Pero es que fijaros que luego nos queda más de la mitad de nuestro genoma que son secuencias virales. no son virus infectables que infectan. Son virus que nos han atacado a lo largo de la evolución. Muchos, miles y miles de virus. Estos virus, bueno, por alguna razón se han insertado en nuestro genoma. Nuestro genoma no ha sido capaz de echarlos. Posiblemente en ocasiones le ha venido bien mantenerlos y los seguimos llevando como pasajeros con nosotros cada vez que nos dividimos. Sabemos que en algunos casos son perjudiciales porque hay enfermedades genéticas que surgen a partir de estas secuencias virales. Pero también sabemos que en otras ocasiones son muy beneficiosas para nosotros porque gracias a estas secuencias virales se obtienen nuevos genes, nuevas variables. seguramente por eso los seguimos manteniendo porque nos dan la posibilidad de buscar nuevas variables que en algún momento podrían ser interesantes desde el punto de vista evolutivo, pero más de la mitad. Es posible que parte sea también basura, queda por definir. Y luego al final pues un 10% que todavía nos queda desconocido. Bueno, hace 21 años conseguimos un genoma, de hecho era una mezcla de varios genomas. El genoma de referencia eran, me acuerdo, si 13 personas que se cogieron de diferentes grupos étnicos y es la mezcla el genoma de referencia. Pero desde entonces hemos secuenciado pues cerca de unos 10 millones de personas de genomas individuales. Hemos aprendido a hacerlo y ahora nos hemos puesto sin parar. No son los 10 millones, no son secuencias completas, son secuencias parciales en la mayor parte de los casos. Pero de todas maneras son muchas personas. Uno de los primeros fue el propio Watson el que descubrió la estructura del DNA bueno pues con un regalo de su cumpleaños los científicos le dieron la secuencia de su genoma. Esto fue el año 2008. Para entonces si el genoma humano el primero costó aproximadamente un dólar por nucleótido o sea 3.000 millones de dólares es lo que costó y 10 años para cuando se secuenció el genoma de Watson costaba aproximadamente un millón de dólares. Fijaos lo que bajó. Y además lo hicieron en pocos meses. Un poco más tarde lo hicieron el de Desmond Tutu que acaba de fallecer hace poco. Y es que el desarrollo tecnológico siguió pero a marchas forzadas. Uno de los principales fue que aproximadamente en el 2008 en esta época aparecieron nuevos secuenciadores de DNA que son capaces de secuenciar a un coste mucho menor y mucho más rápidamente. Y entonces como veis el coste de secuenciar a partir del 2008 ha disminuido pero de una manera increíble. Hoy es el día que podemos secuenciar un genoma entero por mil euros aproximadamente. Algo que es posible hacer para casi todos. Y además fácilmente si el primero costó 10 años ahora se puede hacer en una mañana. De manera que la facilidad eso ha permitido que se puedan secuenciar genomas de una manera exponencial. Y ha habido un montón de proyectos. Este fue uno de los primeros. Se llamaba el proyecto el proyecto de los mil genomas que ya ha acabado. Hay otro ahora en marcha de los 100.000 estés de Gran Bretaña. Hay otro de un millón de americanos pero no son los únicos. Qatar, por ejemplo, tiene otro de secuenciar los genomas de los cataríes. No sé cuántos quieren hacer pero hay un proyecto de estos. Se han secuenciado no solamente personas que viven ahora mismo también genomas antiguos. El primero fue el de un humano que vivió hace no me acuerdo cuatro mil años aproximadamente que estaba congelado en el permafrost en Groenlandia. Se extrajo el DNA y este es el retrato robot después de haber analizado las secuencias de ese DNA lo que se piensa que tendría el parecido que tendría que tener esta persona. De huesos también se ha obtenido. Por ejemplo, el año 2010 aproximadamente a la vez que estos se obtuvo el genoma del Neandertal. Un humano que vivió hace unos treinta mil, cuarenta mil, bueno, desapareció hace treinta mil años aproximadamente. Vivió hasta entonces durante muchos miles de años. De hecho, el análisis de este DNA permitió encontrar que nosotros, los humanos no africanos, portamos aproximadamente un cuatro por ciento de nuestro genoma neandertal. Es decir, en algún momento los neandertales se cruzaron con los humanos modernos y mantenemos ese dos, cuatro por ciento de nuestro genoma. De hecho, algunas de las variantes que vienen de los neandertales están relacionadas con la inmunidad y ha habido algunas publicaciones que sugieren que en algunas personas el COVID persistente es posible que venga de variantes que vienen directamente de los neandertales. Otro de los homínidos que se secuenció fue el de un denisovano y este es un caso muy interesante porque los denisovanos no se conocía el registro fósil, no se conocía y de hecho incluso ahora creo que no se conoce ningún cráneo, no se conocía su existencia. Se encontró en una cueva que se llamaba denisova una pequeña falange de un dedo, se extrajo el DNA y se obtuvo la secuencia y se encontró que no era ni neandertal ni humano moderno, se llamó denisovano, el retrato robot era de una niña, sería este. Más tarde se han encontrado huesos que indican que efectivamente hubo denisovanos que eran un tanto cercanos a los neandertales y de hecho se cruzaron entre ellos. Pero el conocimiento previo fue a partir del DNA y no del registro de huesos. Y por último hace poco se obtuvo DNA del chicle que masticaba una niña que se encontró en Escandinavia, lo tenía metido en su boca y a partir de ese chicle se obtuvo el DNA. Y este es el retrato que surge a partir del análisis de estas secuencias de DNA. Como veis el aspecto de esta niña de Escandinavia difiere un poco de los escandinavos de ahora para que veáis los cambios que hay en el mundo. Y esto ¿a qué nos está llevando? A que podamos construir nuestra evolución y nuestra historia de una manera mucho más fina que la que se obtiene solamente a partir de los huesos. es los resultados obtenidos a partir del estudio de los huesos más los que se están obteniendo a partir del DNA que nos están ayudando a definir las migraciones humanas cuando donde han surgido las mezclas que han ocurrido etcétera. Algunas cosas por ejemplo el que provengamos los humanos modernos de África esto se ha constatado no solamente por los análisis de huesos también por el análisis de DNA. En esto no hay absolutamente ninguna duda más o menos de esta zona de África es cuando surgió la diáspora que llevó a habitar el resto de las regiones del mundo. Los análisis de DNA en algunos casos sí que están demostrando algunos resultados un poco más finos que los que están obteniendo los del cráneo. Por ejemplo seguramente hayáis oído hablar de ese grupo de pastoralistas de la estepa rusa que seguramente ha suplantado al resto de las poblaciones de toda Europa y que el cromosoma de la mayor parte de los que viven actualmente en Europa incluidos los vascos proviene de esos pastoralistas de la estepa que vinieron con sus caballos y sus carruajes. Estos datos los proporcionan los análisis de DNA. ¿Qué nos hace diferentes a nivel de DNA? Si nos fijamos nos reconocemos no somos iguales. Aquí os muestro algunos personajes famosos algunos de ellos de Sarauts. El análisis de estos genomas muestra que efectivamente los genomas no son iguales al menos exactamente pero son muy muy parecidos. si cogiéramos por ejemplo estas dos personas que son tan diferentes y analizáramos una de estas hojas del libro de instrucciones encontraríamos que son exactamente iguales excepto pues una G aquí y el otro podría tener una T y 300 nucleótidos más abajo pues aquí una T y el otro podría tener una C. Esa es la única diferencia. Ya puede ser la persona de aquí y el otro de África o de Asia. Las diferencias son pequeñísimas. Somos un 99,8% iguales entre todos. La variabilidad es del 0,2%. Claro de todas maneras tenéis que considerar que nuestro genoma es muy grande son 3.000 millones de nucleótidos y claro en todo esto un 0,2% son de 2 a 3 millones de nucleótidos. Hombre algo sí hay de diferente. De todas maneras estos análisis genéticos sí que han indicado yo creo que bastante fehacientemente que el concepto de raza no se sostiene desde el punto de vista genético. La variabilidad que existe entre grupos es mayor que la que existe entre grupos diferentes. Puede ser pues otro tipo de construcción social el de la raza pero desde el punto de vista genético no se distinguen no existen razas. Bueno y diréis vale pero los gemelos monocigóticos sí son exactamente iguales. Bueno al principio cuando cuando se produce la fusión del óvulo y el espermatozoide y se genera el cigoto este cigoto se extiende en dos y a partir de estos dos cigotos es donde surgen los gemelos durante el proceso de embriogénesis. Y en un principio son exactamente iguales pero ¿qué ocurre? Que a medida que las células van dividiéndose empiezan a acumular mutaciones que son diferentes en cada caso. En una persona esto es una célula dividiéndose en dos y esta dividiéndose en dos y así sucesivamente para formar el embrión. ¿Vale? Entonces puede ocurrir que en este embrión esta sea la célula que muta de tal manera que el resto de las células que provienen de esta sean todas mutadas. En el otro embrión podría ser esta otra la célula que se muta de una manera diferente, etcétera. Bueno, pues los análisis que se han podido hacer recientemente utilizando una técnica muy novedosa de hace los últimos tres años aproximadamente que consiste en secuenciar células únicas pues esto nos está indicando nos ha indicado que ni los gemelos monocicóticos son exactamente iguales. Si nos fijamos en el cerebro bueno, pues hay diferencias entre un gemelo y otro. ¿Vale? O sea que ni esos. Y además esta variabilidad que tenemos que es muy pequeña entre nosotros pero existe de ese 0,2% es realmente la base de la mayoría de las enfermedades y de los rasgos diferentes que existen y esta variabilidad es heredable es la que se hereda y así lo que hemos conseguido ha sido que la capacidad que hemos adquirido de secuenciar genomas nos ha permitido identificar los genes de las enfermedades. En esta gráfica lo que os muestro es el número de genes que se conocen que están asociados a enfermedades. En 1990 que es cuando empezó el proyecto Genoma Humano se conocían muy pocos una docena de genes relacionados con enfermedades. Bueno, pero veis que esto ha crecido de una manera exponencial. Ahora, a día de hoy se conocen aproximadamente 5.000 5.000 genes un poco más de 5.000 genes que están asociados a enfermedades. La mayoría de estas enfermedades son enfermedades poco comunes poco frecuentes que se llaman también raras solo que la palabra creo que no es la buena. Quiere decir que la tienen pocas personas. Quedan todavía algunas, unas 1.500 aproximadamente por conocer, pero yo creo que en un futuro bastante próximo se podrán encontrar los genes responsables de estas enfermedades poco comunes. donde queda el reto es en las enfermedades comunes. Son más complejas, no hay un solo gen responsable, son muchos los genes que contribuyen y cada uno de ellos además contribuye de una manera muy pequeña y como contribuye de una manera muy pequeña es mucho más difícil encontrarlo para los genetistas. pero se están haciendo yo creo que hay bastantes esfuerzos enfermedad cardiovascular, diabetes, cáncer, existen pues progresos y los veremos seguramente en los próximos años. Sí me gustaría comentar en este punto porque una cosa que ocurre ahora que sabemos secuenciar tan bien y podemos encontrar genes con tanta facilidad existe una especie de euforia de que estamos determinados por los genes y esto lo podemos ver a veces en los periódicos se encuentra el gen gay, se ha encontrado el gen del alcoholismo quizá hayáis leído en ocasiones este tipo de cosas como si tuviéramos un gen que se dedica a este tipo de rasgos que realmente son muy complejos seguramente por la facilidad que tenemos ahora de secuenciar pero no es ahora la primera vez que ha ocurrido que surge en la población humana este interés con que sean los genes los que nos están determinando y os quiero comentar que en el siglo XIX a finales del siglo XIX un científico muy conocido Francis Galton que se dedicaba a estudiar le interesaba la herencia de los caracteres pero sobre todo le interesaba la inteligencia el comportamiento la altura él en sus estudios era sobre todo matemático lo que encontraba era que en familias donde los padres eran muy altos pues los hijos tendían a ser también altos en familias en las que los padres pues tenían un alto coeficiente intelectual pues los hijos también tendían a hacerlo y al contrario en las familias en las que el coeficiente intelectual pues no era alto los hijos tendían a esto y entonces de ahí surgió la idea su idea de que el fundamento de estos rasgos se encontraba en la naturaleza que ahora llamaríamos genes pero en esa época no se conocían ¿no? y no en el ambiente el ambiente no estaría influyendo esta es la idea que subyacía hombre dentro de esta idea lo que subyacía también era una especie de clasismo porque lo que se intentaba de alguna manera era mantener la sociedad o el statu quo tal y como estaba antes y de tal manera que el grupo social predominante pues pudiera mantener sus privilegios y el grupo social con menos ventajas pues pudiera mantenerse pues debajo suyo ¿no? y debido a ello pues surgieron lo que se denominó movimientos eugenésicos la idea de la palabra eugenesia viene fue un invento de Francis Galton eugenesia quiere decir bien nacido en esa época en Inglaterra se intentaba los movimientos eugenésicos intentaron que promover que en las familias bien tuvieran muchos hijos y desfavorecer impedir en la medida de lo posible que las familias pobres tuvieran hijos más o menos llegaron hasta ahí pero esta idea caló mucho pasó a los Estados Unidos y en los Estados Unidos se hizo más fuerte y en los Estados Unidos bueno seguía habiendo ese mensaje el mensaje de que rasgos como la inteligencia se heredan y claro si se heredan uno puede hacer una selección y definir quién escojo y quiénes no de ahí pasó a que los discapacitados mentales y psíquicos fueran internados en centros es decir establecer la selección mediante una separación un poco más tarde viendo que eso no podía no ser suficiente se decidió acudir a la esterilización forzosa de manera que las personas que se encontraban en esas instituciones pues se les esterilizaba en ocasiones sin que ellos lo supieran pero ahí obviamente no acabó la cosa estos movimientos a principios del siglo XX pues hicieron furor en Inglaterra Estados Unidos y en otras partes en Europa en una publicación del país hace poco hablaba de que las latinas sufrieron esterilización fortosa en California a principios del siglo XX miles y miles latinas personas del este de Europa asiáticas la gente que emigraba a los Estados Unidos muchos de ellos incluso sin saberlo se sometían a esterilización obviamente en el periodo nazi el fundamento del holocausto fue el movimiento eugenésico fueron las ideas eugenésicas las que se encontraban debajo del interés en mantener la raza aria pensando que el resto de las razas eran inferiores y os pensaréis que bueno poblaciones en naciones como Suecia que parece que son como siempre los que lo hacen mejor bueno pues en Suecia se mantuvo la esterilización forzada de discapacitados mentales hasta los años setenta y pico e incluso los lapones sufrieron esterilización Canadá hasta el año setenta y tres pero investigaciones dicen que posteriormente y que yo sepa de los últimos que se ha hecho de una manera global ha sido en Perú que terminaron de hacer las esterilizaciones de mujeres indígenas el año dos mil la idea que subyace en todas ellas es que hay determinados grupos que tienen unos genes mejores y otros grupos que tienen genes peores algo para el que no hay absolutamente ninguna evidencia científica pero que se ha mantenido durante todo un siglo por lo menos sabemos que las diferencias en nivel de salud en comportamiento pues efectivamente tienen una base genética pero también tienen una base ambiental y los hábitos juegan un papel importante y son realmente la interacción de los genes y el ambiente el que determina si una persona va a desarrollar un rasgo determinado un comportamiento determinado o una enfermedad determinada es algo que creo que es importante considerar tener siempre en mente volvamos otra vez a los hallazgos y a los aspectos interesantes que hemos encontrado cuando hemos secuenciado los genomas la secuenciación empieza a ser parte de la práctica clínica se está empezando a utilizar de una manera rutinaria en los hospitales no en todos los hospitales pero en algunos hospitales que tienen la posibilidad de hacer este tipo de análisis y os presento un caso el de Nicolás Volker que fue yo creo que de los primeros se trataba de un niño Nicolás tenía una dolencia compleja no conseguían diagnosticarle seguramente porque tardaron tiempo en encontrar qué es lo que le ocurría y para cuando empezaron a analizarle se le habían juntado demasiadas cosas y aquella era una madeja difícil de desenmarañar le causaba agujeros en el intestino y este niño no podía comer le dolía muchísimo le hicieron hasta 100 operaciones y no conseguían dar con lo que le ocurría esto era en Wisconsin y este hospital de Wisconsin estaba asociado a un centro de investigación bastante potente que se dedicó a la secuenciación del genoma humano y los investigadores les dijeron a los médicos si podrían secuenciar su genoma y esto fue en el 2009 para el 2009 tardaron solamente tres meses bueno ya hay un avance y les costó 150.000 euros aproximadamente secuenciar su genoma pero encontraron la mutación la mutación era en un gen que se conocía para entonces se llamaba XIAP y que además se sabe que se puede tratar con un trasplante de médula ósea bueno pues a este chico le hicieron al año siguiente le hicieron un trasplante bueno en este caso sacaron células del cordón umbilical del banco de cordones umbilicales y le hicieron el trasplante y hoy es el día que este niño está come perfectamente y vive perfectamente de hecho participó en las en la hay un libro que trata sobre lo que le ocurrió a él y que mira podía haber presentado también este otro bueno que sepáis que existe un libro sobre su caso lo interesante es que se trata de uno de los ejemplos uno de los primeros ejemplos de medicina personalizada para diagnóstico y tratamiento basado en perfiles genéticos no solamente en un análisis patológico sino en perfiles genéticos el que ha definido como hay que tratarle bueno y diréis vale esta es una enfermedad poco común solamente la tenía uno que ocurre con las más complejas bueno pues os presento otro caso el cáncer y cáncer de mama que como sabéis afecta aproximadamente a una de cada doce mujeres en todo el mundo como sabéis el cáncer de mama hay varios tipos de cáncer de mama pero hay uno que es bastante común de los más comunes es el cáncer de mama invasivo que hay que quitar quirúrgicamente pero en el que no hay afectación del ganglio linfático está en fase temprana y que además puede tratarse con tratamiento hormonal y la pregunta ahí suele ser si a esta mujer le beneficiaría la quimioterapia adyuvante y seguramente como hay bastantes mujeres en la sala pues habréis tenido a alguien en la familia o amigas en las que se ha tratado de este tema claro esto no es baladí porque someterse a una quimioterapia no es tontería se sufre muchísimo y sobre todo si piensas que quizá no tenga ningún beneficio para ti entonces una empresa californiana diseñó un test que se llama oncotype de X que lo que hace es determinar si el cáncer en concreto de esta mujer se beneficiaría o no de esa quimioterapia adyuvante entonces lo que hacen ahora mismo los hospitales en el país vasco también recogen la muestra de la mujer y la envían a California esta empresa es muy suya y entonces la tiene patentada y es un secreto no dice cómo lo hacen pero se envía y luego te envían el resultado y los médicos te dicen si merece la pena hacer la quimioterapia o no ¿por qué? bueno pues como os digo ayuda a predecir el beneficio de la quimioterapia está basado en el análisis de 21 genes esta empresa lo que encontró fue que con estos 21 genes analizando cómo si estaban activos o inactivos eran capaces de predecir con bastante fiabilidad el beneficio que podría tener la mujer de obtener esto y lo que te dan es una cifra entre 0 y 100 de manera que uy está se ha movido todo si la cifra que te dan está entre 0 y 25 que de hecho son el 80% de las mujeres la quimioterapia no reporta ningún beneficio y a esta mujer a día de hoy no se le da esta quimioterapia solamente en el 20% de las mujeres restantes que da una cifra entre 25 y 100 es cuando sí se benefician de la quimioterapia y se le suele dar la quimioterapia ¿vale? entonces yo creo que es uno de los ejemplos bonitos porque se acerca mucho a una población muy elevada en el que se puede precisar el grado de agresividad de un tumor y se pueden tomar decisiones partiendo de esos perfiles genéticos obviamente como sabemos secuenciar y es tan fácil secuenciar y tan barato pues se han generado muchísimas empresas hay un negocio enorme de secuenciar genomas ahora mismo esta es una por ejemplo nada simplemente te metes en internet y te encuentras esta es una que se encuentra cerca de Bilbao en la que te hacen análisis genéticos la diferencia está en que ahora la relación se establece entre el consumidor y la empresa no hay médico con lo que ello quiera decir dejo abierto para las opiniones de cada uno pero no solamente esta hace análisis genéticos de enfermedades genéticas te dicen algo y luego pues ya verás tú lo que haces con ello pero hay otra que se llama Quiroldenea en el que lo que te analizan te hacen un perfil genético para ver si a ti lo que te viene es mejor pues es ser corredor de fondo o corredor de 100 metros qué tipo de lesiones es posible que tengas qué tipo de entrenamiento deberías hacer en base a esos perfiles genéticos no solamente se han secuenciado personas se han secuenciado multitud de especies plantas animales etcétera y esto está permitiendo ver las diferencias que existen entre las diferentes especies también las similitudes que existen entre las diferentes especies se pueden hacer comparaciones podemos comparar todos estos genomas por ejemplo si comparamos el tamaño pues veis que un virus el genoma es una hojita solo son 5.000 nucleótidos la bacteria el genoma es un folletito la levadura bueno pues un poquito más grande la mosca ya somos 3 tomos la especie la especie humana 28 tomos muchísimo más grande entonces diferencias hay en tamaño muchas pero si nos fijamos en genes concretos por ejemplo un gen el gen PAX-6 y aquí lo que os pongo es la secuencia de este gen un trozo de la secuencia el gen es más grande que esto pero escojo un trozo y esto es el gen en humanos esta es la secuencia nucleotídica del gen y si la comparo con el ratón veis que es exactamente igual excepto en tres posiciones que es diferente y si lo miro en la mosca es prácticamente igual bueno hay unas poquitas más de diferencias también lógico porque la mosca evolutivamente está más distante que el ratón de los humanos de modo que hay muchísima homología parecido de secuencia pero no solamente en secuencia también en función porque PAX-6 este gen se dedica al desarrollo del ojo en las tres especies y mutaciones en este gen traen problemas oculares por ejemplo en la mosca esta es la mosca y la mosca del vinagre no es la mosca de la cocina bueno también esta viene a la cocina si tenéis alguna fruta que se está poniendo un poco pasadita bueno pues esta tiene el ojo rojito pero mutaciones en el gen PAX-6 hacen que esta mosca nazca sin ojo en el ratón igual este es un embrión de ratón este es el ojo y este es un embrión que tiene una mutación en el gen PAX-6 en humanos en humanos si salen los ojos pero salen con una condición que se llama aniridia no tiene iris esta persona tiene un ojo de este tipo y tiene obviamente dificultades de visión y no solo eso lo que se puede hacer que se hizo hace unos años fue que si yo cojo el gen de humanos y lo inserto en una antena o en una pata de la mosca esta mosca reconoce que hay información para generar un ojo y crea un ojo entonces la mosca genera un ojo en la punta de la antena y genera un ojo en la pata obviamente el ojo que genera es ojo de mosca porque no sabe hacer ojo de humanos evolutivamente el ojo de humanos vino más tarde que el de la mosca pero hace ojos o el gen de la hipopigmentación humana que si se trasplanta un ratón también el ratón sale con una zona hipopigmentada o el gen de fluorescencia de las luciérnagas bueno estas no son luciérnagas como las nuestras estas son las americanas que tienen alas pero también tienen como nuestras luciérnagas la zona en la parte del culito fluorescente bueno pues el gen que hace esto si se trasplanta en ratones los ratones se hacen fluorescentes quiere esto decir entonces que hay los genes se parecen muchísimo entre nosotros aunque estemos evolutivamente separados de hecho esto lleva a corroborar que todos los seres vivos estamos genéticamente y evolutivamente emparentados este es el árbol evolutivo de los vertebrados simplemente todos tenemos un antepasado común y a partir de ese antepasado común pues han surgido los diferentes pues peces anfibios humanos y aquí coloco a Charles Darwin cocodrilos etcétera algunos de ellos han quedado en el camino los trilobites los mamuts los dinosaurios pero bueno estuvieron también ahí en ese árbol también pertenecían a ese árbol y esto me lleva a plantearos mi última pregunta o mi última aplicación es si podríamos resucitar especies extinguidas estas que los que habéis tenido hijos pues se os harán conocidos las especies de Ice Age y esto que puede parecer una tontería pues a algunos no les parece por ejemplo este investigador que se llama George Church que es un genetista muy conocido profesor de Harvard pues está emperrado en resucitar los mamuts y es que ha recibido financiación de muchísimos millones de dólares de este inversor que se llama Ben Lam con la idea de partiendo del DNA de mamuts y utilizando elefantes asiáticos obtener lo que ellos llaman un mamufante bueno pero recordáis otra que seguramente un libro que hayáis leído otra película que quizá hayáis leído ¿no? El Parque Jurásico Michael Crichton el que escribió el libro o Stephen Spilger el director proponían en esta película ¿verdad? generar dinosaurios y hacer un parque temático ¿no? para que la gente pudiera ir y correr delante de los de los dinosaurios ¿no? Si habéis leído el libro lo explica muy bien tiene una fórmula para generar dinosaurios y en esta fórmula dice consigue piedras de ámbar donde haya mosquitos de la época de los dinosaurios a partir de ahí a partir de de estos mosquitos extrae la sangre de los dinosaurios a partir de la sangre de los dinosaurios obtén el DNA secuencialo clona este genoma mételo en huevos de cocodrilo incuba los huevos hasta que nazcan los dinosaurios esto es lo que propone ¿se podría hacer hoy? porque claro el libro es de hace 20 años más de 20 años ¿podríamos hacerlo ahora? incubar huevos eso lo sabemos hacer perfectamente bien ni un problema clonar genomas también sabemos clonar genomas ¿quién fue la primera? Dolly pero es que después de Dolly vinieron un montón de especies domésticas ¿no? el cerdo el perro las ovejas las vacas el agente Smith no especies en peligro de extinción el gaur un tipo de vaca que se llama gaur el muflón el año pasado se clonó el hurón que está a punto de extinguirse incluso una extinta se ha se ha clonado el bucardo lo que ocurre es que murió al poco de nacer y no han intentado volver a hacerlo otra vez pero bueno sabemos sabemos clonar no habría problema en clonar el genoma obtener la secuencia nucleotígica bueno chupau estoy una hora hablando de obtener la secuencia nucleotígica y también de DNA antiguo del permafrost mamuts y rinocerontes se han secuenciado el tigre de Tasmania que se extinguió en los años 70 80 y hay algunos tigres que están metidos en alcohol y se ha podido secuenciar en huesos caballo perro mamut de hace un millón y medio de años uno con dos millones de años o sea que bueno parece que bien pero hay un problema el problema está al principio del todo y es que los animales que están fosilizados en ámbar están completamente vacíos solamente vemos la cáscara el mosquito es solamente la cáscara dentro no hay absolutamente nada y no solo eso todo el DNA que sea de más de un millón de años está totalmente degradado es decir los nucleótidos de los que os he venido hablando están conectados el uno con el otro están unidos por enlaces pero en un DNA de un millón de años estos enlaces se han roto se han degradado y lo que tenemos es una sopa de letras pero no sabemos la secuencia si no conocemos la secuencia no hay manera de hacer nada con lo cual se acabó pues no se podría hacer un dinosaurio bueno alguna alternativa volvamos al árbol evolutivo ¿dónde estarían los dinosaurios? aquí las aves son los parientes más cercanos de los dinosaurios no son los cocodrilos que decía Crichton ahora sabemos que son las aves de hecho se sabe se piensa que las aves de ahora todas ellas provienen de un antepasado que era del grupo de los terápodos como el Tyrannosaurus rex y que a partir de ahí surgieron los velociraptors si habéis visto la película esa era la que más miedo daban en los velociraptors aquellos bueno pues estos están muy emparentados con las aves de tal manera que los genomas de las aves son parecidos a los de los dinosaurios y si modificáramos el genoma de la gallina para generar un pollosaurio o sea empezaríamos a partir de una gallina modificaríamos algunos genes y llegaríamos a obtener un dinosaurio bueno esto es lo que propone Jack Horner en un libro que quizá alguno de vosotros haya leído cómo construir un dinosaurio la cosa sería si los dinosaurios son diferentes pues la cola porque las gallinas no tienen el pico que es diferente las zarpas etcétera y incidir en esas y sabemos sabemos un montón de genes que se dedican a ello por ejemplo hay un gen que se llama Tiling que está implicado en el desarrollo de la mandíbula y se ha visto que mutaciones este sería el pico de un ave mutaciones en este gen hacen que a veces aparezcan gallinas o aves con el morrachatau más parecido al de un dinosaurio y por ejemplo los dígitos son diferentes en el pollo están fusionados y en los dinosaurios están separados hay un gen cuyas mutaciones pueden hacer que estos dígitos se separen se llama Sonic Hedgehog y hay varios genes que se llaman hox que están implicados en el desarrollo de la cola en todos no solamente en las aves también en nosotros en los mamíferos y a veces aves suelen aparecer que tienen mutaciones en el gen hox y suelen tener una cola o sea que bueno podríamos empezar a pensar en tocar aquí y allá ¿cuál es el problema? que todavía nuestro conocimiento es muy rudimentario a este respecto sabemos algo pero es posible que lo que realmente nos ocurra sean cosas de estas quizás sea demasiado precipitado en estos momentos que no digo que en años venideros a alguien se le pueda ocurrir mi propuesta a día de hoy es que nos quedemos con las especies que realmente conocemos ahora y que las disfrutemos y con esto acabo muchas gracias entonces por lo que parece se puede hacer bueno con el genoma se puede ir a estudiar diferentes cosas por ejemplo podemos tratar de ir a reproducir un dinosaurio o podemos tratar de que un atleta tenga mejores cualidades para el salto o para lo que sea o podemos hacer que el genoma nos permita curar algunas enfermedades etcétera entonces esos diferentes campos ¿cómo se están desarrollando? ¿todos por igual? ¿o hay todavía más campos que están siquiera empezar a estudiarse? como te he comentado hay muchísimas facetas que se están desarrollando partiendo de ese conocimiento del genoma ¿no? algunas se están desarrollando más rápido que otras principalmente se debe a por ejemplo en el caso de las enfermedades poco comunes en las que el gen responsable es uno solo ese es más fácil de analizar entonces en ese hemos avanzado mucho más en los casos por ejemplo que comentas del atleta y cómo le puede ayudar a un atleta en mejorar su rendimiento ahí la contribución de los genes va a ser mucho más pequeña en cada caso y no va a haber un solo gen sino que habrá muchos genes y entonces el poder encontrar esos genes cuáles son y en qué medida están contribuyendo a ese rendimiento eso cuesta bastante más en el caso por ejemplo de esta empresa cuya gente conozco Quiroldna hombre ellos ahora mismo tienen un conocimiento muy parcial de todos los genes posibles que seguramente participan en el rendimiento de un atleta que seguro que son algunos cientos ellos solamente conocen unas pocas variables que han visto que pueden estar que parece que están implicadas entonces lo que hacen en ese análisis es mirar qué variable tiene esa determinada persona y si esa variable en función de la variable que sale pues le dicen si le merece la pena trabajarse más los gemelos o trabajarse más algún otro tipo de músculo lo digo porque como son colegas pues me hicieron el perfil genético y me empezaron a decir qué es lo que me tenía que utilizar y qué es lo que no a lo cual no le he hecho mucho caso también tengo que decir en parte porque el conocimiento es muy fraccionado todavía es muy pequeño y entonces esas pocas variables realmente cuánto me van a ayudar a mí en el rendimiento pues es un poquito como el pollosaurio es posible que salga el pollosaurio o puede salir cualquier otra cosa de los engendros que os he puesto todavía no está ahí donde sí hay bastante avance es en las cosas médicas sobre todo como te digo en los genes perdón en las enfermedades que son poco comunes ahí sí que hay y en cáncer muchísimo avance se está haciendo bastante medicina personalizada en tratamientos personalizados en base al perfil genético de esa persona concreta ahí sí hay bastante pero bueno no está yendo todo a la misma velocidad y como siempre la parte ética va siempre muy por detrás de todo esto empiezan a surgir todos estos avances y entonces sí yo creo que uno de los aspectos en los que no se ha trabajado suficientemente y que está generando mucha controversia es el hecho de que tú proporciones tu DNA para hacer determinados análisis genéticos pero es que proporcionas todo tu DNA y con eso se pueden hacer maravillas se comenta que este Macron y Putin se sentaron a seis metros de distancia porque Macron no quería esto hacer su test de de COVID para que Putin no tuviera su DNA bueno no sé hasta qué punto porque el DNA se puede conseguir de muchísimas otras maneras que no sea el test de COVID pero es cierto que uno puede obtener puede hacer retratos robot ahora mismo bastante fiables partiendo solamente de la información genética y estos negocios de de las empresas bueno yo creo que con bastante alegría estamos dando nuestro material genético a estas empresas en las que yo creo que en muchas ocasiones están utilizando la información genética no con nombres y apellidos pero sí que están utilizando la información genética de miles y miles de personas para por ejemplo las empresas farmacéuticas poder conseguir nuevos fármacos que bueno es posible que ayuden luego a las personas pero sí que están utilizando nuestra información genética para uso propio y esto no está del todo regulado todavía sí sí parece como si el propio genoma no quisiera ser encontrado o sea como si como si te lo voy a poner difícil nuestro genoma sí está en el código sí te lo voy a poner difícil o sea bueno y luego o sea a ver es que tú tienes que pensar que esto es el resultado de millones de años de evolución y que pero estamos en la modernidad lo que ha ocurrido pero nuestro genoma realmente es sabes que suele ser un patchwork sabes cuando se hacen las los estos es realmente eso no es un diseño inteligente que haya decidido bueno voy a hacer el genoma porque si alguna entidad ente no sé cómo llamarlo hubiera decidido diseñar esto no lo habría hecho así pero de ninguna de las maneras porque como tú ves esto es complicadísimo tenemos algo que puede ser basura que está junto con un montón de trozos pero un montón de trozos de virus que a veces nos fastidian vale que evolutivamente no pero muchas enfermedades genéticas surgen porque estos estas secuencias pues nos están fastidiando entonces esto ha ocurrido porque con estos millones de años pues quito aquí pongo aquí salto aquí me voy allí y ahora es patchwork por eso porque es tan intrincado parece como si no quisiera ser conocido o sea es extraño porque en los laboratorios se va consiguiendo todo pero sin embargo esto parece que no deja de ser conocido pues no pero mira todo lo que hemos avanzado fíjate y todo eso sí vale sí es avance es evolución pero en realidad lo que ha ocurrido en 15.000 millones de años o sea es simplemente evolución dejar que las cosas vayan como van ¿me entiendes? y al final somos capaces de hacer análisis genéticos aún está un animal o sea todo eso sí pero sin embargo es como que los que lo hacen se quedan siempre con las ganas de poca cosa o pero mira porque sabemos secuenciar tan rápidamente conseguimos encontrar la secuencia del COVID en un mes eso no habría ocurrido antes y todavía estaríamos con el COVID pero en un mes teníamos la secuencia y lo bueno además es que los chinos decidieron que iban a compartir la secuencia a pesar de que sus jefes les dijeron que no compartieron la secuencia y automáticamente pasó a todos los laboratorios del mundo que fueron capaces de secuenciar esa capacidad de secuenciación si no lo hubiéramos tenido todavía estábamos con el virus además el parts work entiendo que los hacemos lo hemos hecho los humanos a través de los humanos las plantas los animales a través de siglos y siglos o sea que es algo aleatorio que se va creando en nosotros la cosa está en que de alguna manera ahora se pueda entender se pueda llegar a determinados puntos que nos hacen falta para la sobrevivencia muchas veces cuando tú clonas por ejemplo unas vacas o unos perros coges otro óvulo de un perro en el que incluyes el genoma y entonces pues es todo lo mismo y el embrión puede crecer en un ambiente que es el suyo en el caso del bucardo claro se utilizó una cabra montesa que no es lo mismo que un bucardo es otra especie y entonces durante ese proceso fueron los pulmones los que no se desarrollaron correctamente y cuando nació el bucardo no era capaz de respirar correctamente por eso murió en el caso de a ver lo que están queriendo hacer con el mamut bueno no estoy segura que sea no va a ser exactamente igual porque lo que quieren hacer porque están emperrados en hacerlo con yo es que a lo que le veo son problemas más que otra cosa pero bueno y desventajas para todos en ese caso sería empezar a partir del elefante asiático que es el más parecido al mamut como conocemos el genoma del mamut porque se ha secuenciado totalmente y más de una ocasión comparamos el del elefante y el del mamut y encontramos secuencias diferentes determinadas secuencias y lo que vamos a hacer entonces va a ser al genoma del elefante modificarle esas secuencias de manera que no vamos a hacer una clonación típico de coger un genoma de mamut y metérselo al elefante no lo que haremos era cambiar por una metodología que es muy novedosa que se llama CRISPR que quizá los estudiantes algunos de los jóvenes que veo por aquí pues igual hayan oído hablar bueno pues por esta metodología novedosa a la cual le dieron el premio Nobel el año pasado pues posiblemente por ejemplo el riñón no el riñón el a ver bueno los dos el corazón el corazón y el riñón artificiales no artificiales no de cerdo que se ha puesto a una persona bueno pues ese cerdo se le habían modificado ocho genes para que las personas no la rechacen bueno pues esos ocho genes modificados se han hecho siguiendo esa tecnología que os digo de CRISPR para hacerlas más parecidas a humanos y que cuando entren los humanos pues no no la rechacen lo mismo la misma idea porque este Church estuvo implicado y sigue estando implicado en generar estos ratones que sean compatibles con los humanos y entonces lo que quiere es esta misma idea aplicarla a los mamuts pero bueno el problema está en si no estás utilizando la misma especie donde coges el genoma y el huevo en el que vas a o el óvulo en el que vas a poner ¿se podría obtener un humano perfecto o una raza similar uniendo el genoma de varios humanos o de otras especies? ¿y qué calificas? ¿cómo calificas perfecto? y ahí es donde entraríamos en una disquisición en la que no podríamos llegar a un acuerdo porque lo que puede ser bueno para determinadas personas puede no ser bueno para otras incluso pensando en obtener una persona que reúna una serie de características ventajosas ahora mismo puede que sean totalmente desventajosas en diez años cuando ya el cambio climático nos esté abochorrando de hecho uno de los problemas que tenemos ahora mismo que es el de la obesidad en los humanos esto fue una ventaja hace diez mil años teníamos unos genes durante un montón de miles de años hemos estado perfeccionando unos genes para que seamos capaces de cuando existe algo de comer coger esto y meterlo en forma de grasa para luego poder utilizarlo cuando no haya comida y esto ha sido fantástico entonces estos genes eran ventajosos entonces ¿qué ocurre ahora cuando no tenemos ese problema y tenemos todo lo que podemos comer que ahora se nos vuelven problemáticos esos mismos genes entonces el definir ventajoso bueno depende depende de las culturas depende del momento evolutivo en el que nos encontremos entonces no creo que son cuestiones en las que se debería entrar realmente cuando estamos en reproducción humana y bueno te aconsejan hacerte un test genético para descartar enfermedades y demás ¿qué es exactamente lo que analizan los genes? sí esto depende mucho depende mucho del tipo de reproducción asistida que la razón por la que se haga la reproducción asistida porque puede ocurrir por ejemplo que en ese matrimonio exista ya una enfermedad y que entonces esa familia quiera tener un hijo sin esa enfermedad entonces en ese caso lo que se analiza es el gen concreto que da lugar a esa enfermedad no sé si te refieres a eso entonces por ejemplo pues normalmente se trata de enfermedades en las que existe posibilidad de muerte del hijo anemia de Fanconi distrofia de Duchenne etcétera en todas estas son todas enfermedades poco comunes entonces en estos casos se analiza exactamente ese gen ¿cómo se hace? se hace una fertilización in vitro cuando tienes un embrión de unos 6 a 8 células se extrae una única célula y se hace el análisis genético en esa única célula el embrión no se da por enterado el embrión con que le falte un embrión de 6 a 8 células con que le falte una célula da exactamente lo mismo porque es totipotencial todavía es capaz de generar un embrión normal entonces se analiza en esa célula si tienes ese gen mutado y si lo tienes ese embrión bueno se descarta se congela de hecho ahora existe una cantidad enorme de embriones congelados muchos de ellos porque se han tenido que descartar y se cogen aquellos en los que esa mutación no está presente esta suele ser en reproducción asistida una de las cosas típicas que se hacen de hecho lo estaba comentando antes con algunos de vosotros que uno de los libros que planteaba que os he presentado jugar a ser Dios bueno pues en esta lo que hace plantea cuestiones que son bueno problemas éticos y una de las cosas que planteaba en este caso era el caso de reproducción asistida de una familia en la que los dos son sordomudos y entonces plantean hacer reproducción asistida pero no para conseguir un embrión que sea libre de la sordomudez sino para que sea un embrión sordomudo que es el que quieren tener bueno pues este tipo de cuestiones sí porque en este caso y esto quizá lo hayáis leído ha habido varios casos que han aparecido en la prensa de familias en las que su familia los amigos todo su entorno es sordomudo y piensan que un niño que no fuera sordomudo pues no se encontraría no crecería en un ambiente acogedor o no sé cómo llamarlo entonces se plantea el problema ético de si teniendo la posibilidad de quitarle el que sea sordomudo si deberíamos hacer eso o deberíamos seguir lo que quieren los padres son unos problemas éticos tremendos que se plantean sí digo para que leáis el libro que creo que es muy interesante y luego hilando con la última pregunta que te han hecho sobre el humano perfecto o algo así se podría con el tiempo tener como supercapacidades digamos pues de otros seres vivos ponernos a nosotros pues no sé poder volar o tener visión de no sé qué o sea es una cosa evolutivamente posible sí sí evolutivamente no pero científicamente sí pero no no y más pronto que tarde sí lo que pasa es que si en el camino vamos a la diapositiva anterior a esta nos jugamos mucho ¿no? sí en muchos casos es posible que sí pero que para determinadas cosas que sí pueda ser desde el punto de vista médico sí la terapia génica realmente su base es esta y la terapia génica se está haciendo y está curando a muchas personas generalmente se está haciendo en enfermedades que son que no tienen cura pero hay muchas personas que están viviendo ahora precisamente porque hemos modificado un gen de esas personas entonces de momento ¿cómo se está haciendo la terapia génica? se está haciendo en enfermedades que no tienen cura lo que no se admite es aquello que hizo el investigador chino que lo hizo que está en la cárcel hace dos años que modificó el gen de dos niñas que luego resultaron que fueron tres niñas de un gen que está implicado en la infección del virus del SIDA ¿os acordáis de aquello? quizás bueno otro día os cuento la historia bueno ya vemos que tiene mucho para contar Ana y a lo mejor más adelante le volvemos a invitar creo que habéis estado muy atentos y que habéis cogido muchas ideas que luego las iréis desarrollando gracias y bueno antes de aplaudirle le vamos a dar un pequeño regalo solemos dar un regalo a la persona que viene porque bueno es lo poco que podemos ofrecer y por lo menos para que te vayas con un recuerdo de Zarauz muchas gracias oh que bonito que chulo hombre muy bonito es una reproducción de un artista de Zarauz de un pintor de Zarauz y como ves son imágenes también de Zarauz y bueno pues para que te quede en el recuerdo gracias a todos muy bien y gracias Ana aplausos gracias 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 ¡Gracias!